Una columna de humo de grandes proporciones era visible a eso de las 16 horas desde diversos puntos del Gran Concepción. El lugar donde se situaba el incendio era el Fundo El Salto en Nongen, un área forestal perteneciente a la empresa Celco. Las temperaturas cercanas a los 30 grados dificultaron el control de los focos incendiarios. Esto sumado a los cambios en el viento. Se encuentra personal de ONEMI trabajando en la situación, personal de CONAF, bomberos y nosotros que estamos verificando las principales vías de acceso al lugar. Personal de bomberos, empresas Celco, CONAF, brigadas aéreas y el director regional de la ONEMI, Gonzalo Arroyo, llegaron a la emergencia para unir fuerzas en la difícil tarea de combatir las llamas, que según los últimos reportes han consumido 10 hectáreas. Hemos puesto en aviso, en conocimiento de todas las personas que son residentes acá, de adoptar todas aquellas medidas de seguridad para que no les vaya a ocurrir algo, el evento del caso de un cambio de viento que pueda resultar con un incendio o un inmueble. El día que ha teñido de gris los cielos del Gran Concepción y se suma a focos en Florida y distintos puntos de las provincias de Ñuble y Bio Bio.